Al fin llegó el tan esperado partido que todos deseamos ver, los jugadores están saliendo al campo. Ah, pero es ahora cuando un equipo que aspira a ser campeón debe demostrar su valentía y determinación. Estoy seguro de que ambos entrenadores han hablado con sus jugadores sobre la importancia que tienen los puntos en juego. ¡Sí! ¡Cómo grita la gente! ¡Están loquísimos! ¡Y es que ya empezó el partido! Suena el silbatazo, esperemos que este partido esté a la altura de lo esperado. Pelota al espacio. ¡Gol! ¡Gol! ¡Apenas nos estábamos acomodando y ya se había marcado! La gente explota del estadio, ya cayó el primer gol del partido. Vamos a ver cómo se dan las cosas. ¡Qué bien tiene esa pelota! Cortó muy bien la pelota, pero se está complicando la vida. ¡Va a anotar! ¡Busca anotar! Intentan empatar, tienen que sentar bien. ¡Aquí está! ¡Vaya disparo sin convicción que se hace! Tienen claro que quieren intensificar los ataques. Tiro libre a su favor, en buena posición. Llegar el trabajo del jugador, lo trata de tranquilizar. ¡Ahí va la pelota! ¡Guarín! ¡Directo al área! ¡El peligro es inminente! El defensa tendrá que haberle cerrado el paso mucho antes. ¡Ojo que vienen por el sector de la izquierda! ¡Puede ser un centro muy bueno! ¡Ocasión inesperada! ¡Gran hedor defensivo! ¡El árbitro consiguió tiro libre en una posición muy favorable! ¡Se animó! ¡Yudad quizá llegaría el gol! ¡Soporta la candela y sigue! ¡Falta clara! ¡El árbitro ha marcado el pío libre! ¡Sí! ¡El árbitro se lleva la mano al bolsillo y le saca la varilla por esta violenta falta! ¡Gran cabezoso! ¡Gol! ¡Gol! ¡Llegó la falla y recibió el empate! ¡Ahora sí se va a poner bastante bueno el partido! ¡Ya estamos 1-1! ¡Regresa el empate! ¡Y siguen ahí con la pelota! ¡Le pegó con todo! ¡Ganó la posición y paró el ataque! ¡Esta es interesantísima! ¡Avanzan bien por el lado izquierdo! ¡Intenta notar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Nadie lo puede creer! ¡Ganaba de juego! ¡Ahora lo está perdiendo! ¡El balón es suyo! ¡Se viene la notación! ¡La hace! ¡Gol! 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 ¡Qué buen momento para empatar antes de irse al descanso! ¡Gol! 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 Están en posición del balón por la banda derecha. ¡Cabecea la portería! Siguen en posición de la pelota. El peligro es inminente. Centro al punto de penal. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué le pasó a este muchacho? ¡Se agarció Luisito! ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué le pasó a este muchacho? ¡Gol! 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 Comienza a crecer el sector izquierdo. ¡Atención con esta! ¡Oh caray! Nada más faltó quitarle la máscara. Es tiro libre. ¡Amarilla y expulsión! Es la segunda señora García. Ya se estaba pasando el lanzo. ¡Qué buena chance tienen aquí para ampliar la ventaja! No vayas a fallar esta No llevó al balón Eso es tiro libre Qué buen sector el izquierdo Vienen avanzando La gama del aire Gol ¡Gol! ¡Adiós! Encontrado en el final Gol de empate ¡Anda este jugador! ¡Tiene la onza! Gol de empate Se lleva por detrás de la última defensa Y el asistente levantó la bandera Su primer reemplazo hoy ¡Valencia! ¡Ojo que la tiene! ¡Gol! 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 ¡Es un jugador de clase! ¡Y así ha definido! ¡Dos goles en el juego! ¡Qué más se le puede pedir a un muchacho como este! ¡La intenta! ¡Enorme situación por el sector de la derecha! ¡Y se tira de cabeza! ¡Rentería! ¡No alcanzó la pelota! ¡El árbitro señaló! ¡Tiro Valencia! ¡Entrada muy, muy fuerte a Bratio Libre! ¡Y eso es amarilla clarísima, señor García! ¡Este cambio es el segundo del partido! ¡Vienen con todo por el sector izquierdo! ¡Han despejado! ¡Despejó el borrameta! ¡Ahí va! ¡El gol! ¡Esta acción mereció un final mejor! ¡Fue genial la construcción de la jugada! ¡Pero lamentable el resultado! ¡Aquí peligro! ¡Busca marcar! ¡Ya ni se emocionen! ¡Qué buena construcción de la jugada! ¡Ahí evitó el peligro! ¡Recepción extraordinaria! ¡Alguien tiene que rematar! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se terminaba el juego y consiguió en el empate! ¡Ey! ¡Mpléndidos ver Martignoli de bandera! ¡Un gol de bandera como los que yo hacía! ¡Usted nunca pudo hacer! ¡Concorten intentó tocarle Mandala por encima del travesaño! ¡Pero pegó en el mismo y se metió! ¡Esto es histórico! ¡4 por 4! ¡Un espectáculo que se ve muy pocas veces! ¡En este juego es fundamental tener paciencia! ¡Este equipo nunca se apresuró! ¡Siguieron jugando de acuerdo a lo que habían planeado! ¡Esperaron hasta el último momento! ¡El rival se distrajo y lograron empate! ¡Con una buena pelota ganaría en el partido! ¡La pelota salió! ¡Será saque de arco! ¡Ah, no! ¡Bueno, completamente destiempo! ¡Tiro libre! ¡Amarilla! ¡No me sorprende en absoluto! ¡Estoy de acuerdo con el árbitro, señor García! ¡Que no se te venga la noche! ¡Gol! 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 ¡El equipo reaccionó estupendamente! ¡Gol! ¡Bueno, este equipo nuevo! ¡No mieux! ¡No al final! ¡No al final! ¡De acuerdo!